¡Torpedos! ¡Torpedos! Es que ese güey no más llega a perder Perdió en NXT pues su contrato Y luego pierde aquí Este güey no gana nada Pero bueno, fue un buen regreso para Tren Barreta Está bien, está bien Y bueno, luego tendremos el regreso de Dan Lambert Este viejo sabroso Que bueno, venía acompañado del negro de Whatsapp Y de bueno, su compañero este El Ethan Páginas Estaban súper molestos porque dice Es que ya nadie se suscribe al canal de Torpedos No más porque dejó de subir videos Y ya, no más No más por eso creen que ya es razón suficiente Para dejar de suscribirse Pues no, suscríbete, puerca asquerosa Ah, ¿ya estás suscrito? Gracias Pero bueno, en eso sale el patrón Cody Rhodes Y bueno, dice ¡Ey, Dan! Oye, ¿qué pedo? Te agarraste mi vibrador ¡Dámelo! Y se empiezan a pelear ¡No, es mío! ¡Dámelo, me toca usarlo! ¡No, es que tú no lo limpias! Pero bueno, al final los malotes Empiezan a golpear al pobre güerejo oxigenado Y en eso sale su carnal Por supuesto el Goldus versión Hellboy Ahí para echarle paro Y también quien sale es El campeón de TNT Sammy Guevara El que pues va a ser el enemigo de Cody En el próximo Dynamite Así que Sammy lo saca Y luego, bueno, Cody dice ¿Para qué me ayudas? Yo quería que me estuvieran golpeando Soy masoquista Y bueno, era el turno de hablar de la lucha femenina Porque pues en estos shows siempre hay una lucha femenina Que no hay tiempo ni relevancia Pues en este caso le tocó a esta Una lucha de rendición Entre Ty y Conti Quien se enfrentaba a Penelope Toyota Ah, no, no Penelope Honda No Penelope Ford El pandita se comió una paleta payaso Empezando por el palo Y bueno, la lucha fue como tú en tu primera vez Cortita pero intensa Porque en todo momento estaban buscando la rendición Con llaveo, contra llaveo Así que por ese lado pues estuvo bien Y al final gana la que tenía que ganar Ty Conti Porque la neta pues está bien que le empuje en esa brasileña Me gusta, me gusta Bueno, no me gusta Mujeres Luego la coneja la ataca Pero se escapan Uff Viva la división femenina de IW Siempre tan interesante Luego tendríamos una promo Anunciando pues el torneo de Owen Hart En su honor Lo cual está bien la neta Y antes del evento central Mark Henry dio una videollamada Con todos los que se iban a pelear ahí Y se ponen a discutir Ah, tu mamá es mujer Y ah, la tuya tiene pelo de hembra Ah, sí, tu papá tiene bigote Ah, sí, pues Ah, caray Sí, eso de insultarse no es para ellos Y bueno ya Pasemos al evento central Increíble combatazo Diez hombresuelos Eddie Kingston Santana y Ortiz Y los ducha bros Hacían equipo para enfrentarse a 2.0 A los aclamados Y, ¿quién es el último? Daniel García Y vamos a ser claros La lucha fue súper cortita No duró nada Me fui al baño Y cuando regresé a mi televisor Me decía Ay, perdón Ya terminé Nunca me había pasado esto Pues oye No, es que Qué caca Pero bueno Pelearon por aquí Por allá Algunas maniobras interesantes Lo mejor que se podía hacer Con 10 hombres En 10 minutos O sea ¿Neta? Y bueno Al final la victoria Se la lleva Daniel García Con un paquetito Sobre Eddie Kingston Y ya Más divertido No puede ser Luego todos atacan A Eddie Kingston Agarran la grabadora Esta y dicen Uy, prepáramelo Uy, ojalá nadie Vaya salir para detenernos Y se toma su tiempo Y se toma su tiempo Y agarra a Eddie Kingston Y dice Uy, te voy a pegar Tapan los malos Juntan los cachitos Que quedaron de la cabeza De Eddie Kingston Y bueno Se quedan viéndose Cara a cara Los Jurassic Express Con los Lucha Bros Y bueno Probablemente van a ser Sus retadores Por los títulos Así que Va a estar interesante Cuando llegue eso Pero bueno Así es como termina El Rampage De esta semana Espero que te haya gustado Y si fue así Pues déjame tu like Por supuesto Un like Suscríbete Por supuesto Y coméntame Qué te pareció El episodio de Rampage De esta semana ¿Te gustó? ¿No te gustó? Escríbelo todo ahí abajo Y yo lo voy a leer Dale dislike A todos los que suban Pansotas Para que aprendan Que este canal Le pertenece A los Panda Levers Muchas gracias Y hasta luego